Que no vengas a tu suelta, mi corazón, tu mamá no te hagan, aunque sea tu voluntad Dígame, sé que no vas a negar, que siempre vas a estar en el mundo, en el mundo que te hagan Y me vengas, con tu alma, en el mundo que te hagan, mis caricias no se borran y al andante, la piel Y me vengas, con tu gracia, con tu arte, con tu alma, en el mundo que te hagan, aunque sea tu voluntad Y me necesitas, tienes que responder, yo sé Y me necesitas, tienes que responder, yo sé Y me necesitas, tienes que responder, yo sé Y me necesitas, tienes que responder Y me necesitas, tienes que responder, yo sé 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 Mañana no se va muy fuerte Tienes que se unir a tus primeras